A la alba, a la alba A la alba, a la alba Yo lo que quiero transmitirle, y creo que eso es lo que queremos todos los que estamos aquí, es que nos sigue haciendo cada día mucha falta. ¡Fuera! 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 Por mente musas y cairelés, en sus paletas de marfín, cojan a cruzas y pincelés, de tinta roja, de cardín. Su caramelo de tristeza, no es mal abuelo para un peor, en el reloj de la belleza, vuelven a dar las patruines. De escuela brística y panada, canta acuarelas de Dalí, de la luna, canta acuarelas de Dalí. ¿Quién es amor? ¿Quién es amor? ¿Quién es amor? Si llegó al bochillo, ¿Quién es amor? ¿Quién es amor? ¿Quién es amor? Menudo punto filipino, que va desnudo en ascenso, lámpara autista de aladino, copa de vino embriagado. Nobleza obliga cuando hablo, de cuándo es empezar polio, que me lo digan si yo y pablo, Dios y el diablo, yo a Manuel. Aunque aprendiera bueno un fardo, los probadores de Madrid, si mi compadre lo hice mal, yo no pasaba por aquí. ¡Gracias! 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 Este es un viaje entre luces y sombras y cuanta más luz encuentras, más sombras aparecen.